Piensen en esto Hay cosas en la vida que aún se pueden disfrutar La vida moderna nos sigue dando algunas satisfacciones La ciencia, la tecnología tienen todavía ese pequeño lado agradable y dignificante para la raza humana La NASA desde hace un poco más de una década con la nueva tecnología que se tiene, con la que se cuenta como raza humana ha ido descubriendo por medio de telescopios basados aquí en la superficie terrestre y en órbita una serie impresionante de planetas que giran alrededor de sus propios soles aquí en nuestro vecindario galáctico En esa década se han descubierto casi 3.500 planetas Sin embargo la NASA hace algunos días hizo un anuncio que realmente prometía que iba a ser histórico y así lo fue Al principio yo pensé que no iba a ser nada porque a veces dan anuncios que dado la aceleración de acontecimientos y evolución de la raza humana lo que cuando yo era un niño hace 35 años era impresionante cuando lo daban como noticia Hoy en día se ha convertido en algo cotidiano y está bien no me estoy quejando al contrario es fabuloso que tantas maravillas se vuelvan ya del día a día Aunque no me gustaría que perdiéramos como raza humana el don de sorprendernos Pero en fin Entonces el descubrimiento que dieron ayer ustedes ya lo deben de saber fue extremadamente viral y se dio por todos los medios de información Hay un sol una estrella muy cercana a nuestro sistema solar Está Si mal no recuerdo dijeron a 40 años luz de distancia y si me equivoco después voy a hacer un video por cierto porque vale la pena un video editado con imágenes del descubrimiento Pero este sol a pesar de que como dije ya no es realmente la gran nota hablar de descubrimientos de nuevos planetas alrededor de estrellas Este en particular si lo es y si es histórico porque descubrieron que tiene siete planetas orbitando a su alrededor Siete planetas significa que es casi un sistema solar gemelo al nuestro Eso se vuelve impresionante Pero no solo eso Las condiciones en las que está digamos diseñado este sistema solar lo convierte en una gran oportunidad para que de hecho haya vida en él porque de estos siete planetas tres orbitan en lo que se llama el cinturón verde o el cinturón de la vida que es exactamente la distancia perfecta para que su sol no los queme con su calor abrasante y que tampoco estén tan alejados para que el calor no les llegue y estén congelados Lo cual da la posibilidad dada también las características de estos planetas que son planetas rocosos y no gaseosos que haya agua líquida y por lo tanto como lo dice la ciencia establecida la arcaica y recalcitrante ciencia establecida puede haber la posibilidad de la existencia de vida orgánica Eso como se dice en inglés es algo y realmente vale la pena hablar de ello Ahora ¿Qué van a encontrar? No se sabe La tecnología actual no nos permite realmente ver los planetas como quisiéramos Todo lo que ustedes han visto en noticias al respecto desde el día de ayer son simplemente animaciones digitales representativas de lo que ellos creen Y hay cosas muy bellas porque estos planetas están tan cerca uno de otro muy a diferencia de nuestro sistema solar que de hecho de hecho si uno estuviera parado en uno de esos planetas podríamos podríamos ver en el cielo en el firmamento de ese planeta muchos de los otros mucho mucho más grandes que el tamaño en el que nosotros vemos nuestra propia luna así como imágenes de ciencia ficción como de dibujos fantásticos pinturas de arte de la ciencia ficción fantástica de los años setentas y ochentas formidable entonces si vale la pena anunciarlo mencionarlo yo creo definitivamente que los gobiernos la ciencia actual sabe mucho más de lo que nos están diciendo yo creo que la vida extraterrestre es obvio que existe y es muy posible que en ese sistema solar haya vida inteligente y tecnológicamente evolucionada no lo sé pero es muy posible y aunque nos esconden tantas cosas que nosotros solamente podemos especular para que nos llamen teoristas de la conspiración yo le podría decir incluso teólogos de la conspiración ya de una manera más religiosa seguiremos seguiremos adelante buscando comentando y añadiendo nuestro saber a la colección de sabiduría alternativa que inunda la red y el internet es fascinante sea como sea es fascinante y vale la pena siempre ser curiosos al respecto no lo olviden y quiero recordarles que este canal necesita su ayuda yo había dicho que ya no lo iba a mencionar pero dada la muy baja cantidad de ayuda que estoy recibiendo de aportaciones y donaciones tengo que hacerlo necesito de su ayuda y necesito una audiencia lo suficientemente evolucionada como para que comprendan que yo no estoy jugando que lo que yo hago no es un hobby no es un trabajo que pudiera yo hacer los fines de semana este es un trabajo que en ocasiones como en los últimos 10 días y más de hecho me lleva hasta 15 horas de estar sentado frente a la computadora editando videos y es para ustedes entonces demuestren un poco su solidaridad su empatía y su entendimiento de las cosas piensen en ello